El Congreso de la Nación es el lugar en donde van a ver si se aprueba o no la renuncia de Chacho Álvarez, a ver si podemos escuchar algo. ¡Ahí está la campaña como menes! ¡Sos un hijo de p***! ¡Estas todas son grandes! ¿Quieres que le diga algo en particular a los senadores de tu parte? ¡Que es un sinvergüenza de la Rúa! ¡Es un traidor de menes! ¡No, tranquila, voy a robar! ¡Es un traidor! Bueno, nosotros la dejamos por un poquito de gritar. Vamos a entrar a la Cámara de Senadores a ver qué es lo que están tramando los chicos. Vení por acá. Queríamos charlar acerca de la renuncia, ¿les aceptaron la renuncia de Chacho Álvarez? Acá vamos. Bueno, seguramente usted estaba interesado en que se resuelva todo este tema para que se investigue a fondo, ¿no? El tema de las coimas en el Senado. ¿Por qué? Ah, usted no quería que se investiguen. No, usted no está en manos del juez, hay que preguntarle al juez. ¿Y los senadores? Vamos a seguir trabajando, cada senador individualmente, tenemos que defender esta parte del poder. Hacer como una vaguita. No, no, no. Disfrutarse todos. No, no, no. Seamos serios. En el programa usted a lo mejor quiere ser cómico y me parece que este no es momento para eso. No, justo, queremos ser cómicos, venimos al Senado y dijimos, ¿dónde vamos? Vamos al Senado.